Siempre soñé con cantar y transmitir lo que escribo. Nunca dejé de creer, siempre persistí y confié que Dios lo haría. Ano 2012. El paraíso honduras. La tierra que lo vio nacer para conquistar las naciones. Te amo, te amo. En el transcurso del tiempo, la vida lo premió de sorpresas. Sus impulsos crecieron para hacer éxitos en Honduras y las naciones. Con más de 50 canciones escritas, 4 producciones discográficas y un sinnúmero de reconocimientos en su trayectoria. Marlon Fortin, canta autor hondureño. Marlon Fortin. Estudio D.L. Music reconoce la trayectoria, el esfuerzo y la dedicación a uno de los influyentes de la música cristiana hondureña. Desde ya con ustedes, Marlon Fortin. Marlon Fortin. Marlon Fortin. Marlon Fortin. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En el nombre de Jesús, más allá al levantar y al cautivo liberar, hoy yo vengo con autoridad. En el nombre de Jesús, más allá al levantar y al cautivo liberar. No vengo solo, no vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. No vengo solo, no vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. Rompiendo cadenas con autoridad, derribando argumentos de toda maldad, que se levantan contra el conocimiento, hoy llevamos cautivo todo pensamiento. Testigos de toda armadura de Dios, para estar firmes de todo engaño, tomando el yermo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. No vengo solo, no vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. No vengo solo, no vengo solo, no vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. No vengo solo, Él viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. No vengo solo, no vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. No vengo solo, Él viene conmigo, viene conmigo, viene conmigo, el Rey de Reyes, mi Jesús. 爷 No, 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 no Señor, escucha mi canción Que traigo para ti Con todo mi corazón Señor, escucha mi canción Que traigo para ti Con todo mi corazón Que está fluyendo Como río en mi corazón Para entregártelo a ti Mi buen Señor Porque te amo Te amo Mi Jesús Tú eres todo para mí Porque te amo Señor, te amo Mi Jesús Tú eres todo para mí Señor, escucha mi canción Que traigo para ti Con todo mi corazón Señor, escucha mi canción Que traigo para ti Con todo mi corazón Que está fluyendo Como río en mi corazón Con todo mi corazón Que traigo para ti Mi buen Señor Porque te amo Porque te amo Mi Jesús Tú eres todo para mí Porque te amo Yo te amo Señor, Jesús Mi Jesús Tú eres todo para mí Tú eres todo para mí Porque te amo Porque te amo Porque te amo Porque te amo Tú eres todo para mí Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Tú eres todo para mí Te amo Te amo Te amo Te amo El Espíritu Santo Espíritu Santo Que nos llenas de amor y paz Te damos gracias Por darnos la felicidad Te damos gracias Porque rompen las cadenas y das libertad Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Que nos llenas de amor y paz Te damos gracias Por darnos la felicidad Te damos gracias Porque rompen las cadenas y das libertad Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Te necesito Espíritu Santo Llena mi vida hoy ¿Por qué sin ti? ¿Por qué sin ti? Yo no puedo vivir Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Te necesito Te necesito Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Bienvenido a este lugar Espíritu Santo Y en mi vida Hoy Yo no puedo vivir Yo no puedo vivir Y estoy extendiendo mis manos hacia ti De misericordia de mí Y escuche mi oración No me dejes, no me desampares Porque tú eres mi Dios Mi escudo protector Tú solo en ti confío Señor aquí estoy Extendiendo mis manos hacia ti De misericordia de mí Y escuche mi oración No me dejes, no me desampares Porque tú eres mi Dios Y es tu protector Solo en ti confío Claman los justos a Jehová Y él los libra De todas sus angustias Aunque las aflicciones sean muy grandes Pero de todas Yo hablaré De mañana y tarde Hablaré De tus misericordias Claman los justos a Jehová Y él nos libra Y él nos libra De todas Sus angustias Aunque las aflicciones Aunque las aflicciones sean muy grandes Pero de todas Que las aflicas Jehová Jehová Te librará Y por siempre Te cantaré De tu poder Yo amaré De mañana y tarde Hablaré De tus misericordias De tus misericordias De tus misericordias De tus misericordias Enseñame A seguir en tu camino Enseñame A buscar mejor de ti Ayúdame Donde más yo te he fallado Pues ahora Señor Tú vives sin mí Enseñame A conocer bien tu palabra Enseñame A querer a los demás Ayúdame A beber del agua de vida Que tú nos das Señor Cada día más y más Cantaré para ti Mi Señor Cantaré y exaltaré Enseñame 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 Porque tú eres Dios Porque tú eres Rey Porque tú eres Mi Señor Enseñame 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 Cada día más y más Cantaré para ti, mi Señor Cantaré y exaltaré tu santo nombre Porque tú eres Dios Porque tú eres Rey Porque tú eres mi Señor Yo quiero que sepas Que hay alguien que te ama Que ha estado dispuesto a hacer tu vida muy feliz Él te ha estado esperando Con los brazos abiertos Esperando que tú le entregues hoy tu corazón Tú y yo hemos sido creados Para adorarle, para exaltar su nombre Tú y yo hemos sido creados Para adorarle, para exaltar su nombre Ya no esperes más de la realidad Que solo en tu fuerza Nunca más podrás luchar Ven a Jesús Él te muestra el camino Donde tú, donde tú confiado Tú y yo hemos sido creados Tú y yo hemos sido creados Para adorarle, para exaltar su nombre Tú y yo hemos sido creados Tú y yo hemos sido creados Para adorarle, para exaltar su nombre Tú y yo hemos sido creados Tú y yo hemos sido creados Sí, hemos sido creados Para adorarle, para adorarle, para exaltar su nombre Tú y yo hemos sido creados Tú y yo hemos sido creados Para adorarle, para exaltar su nombre Música Música No tengo nada que darte hoy, solo traigo mi alma y corazón. Tengo tanto que pedir, pero poco por entregar. Con mis lágrimas quiero lavar tus pies y hacer que tu presencia pueda descender. Música No tengo nada que darte hoy. Música Tengo tanto que pedir, pero poco por entregar. Música 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 la vida por eso tú si tú que me escuchas identifícate con aquel que te dio la vida con aquel que con tu sangre estés capaz de transformar mi vida tú que con tu manto puedes sanar de todo mis heridas tú que con tu corazón escuchas y me das perdón no dejes que me ahogue en el dolor como dice tú que con tus manos puedes tocar y al muerto darle vida que no diera yo por alcanzar el lugar donde habitar tú que sabes todo lo que soy desde antes de mi creación no dejes que me pierda y dame 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 tu protección porque tú porque tú eres mi luz porque tú eres mi Dios cuando oro ahí estás tú escuchando mi oración tú eres mi Dios mi Dios de despertar cuando caigo ahí estás tú con tu mano que me hace continuar porque tú eres mi luz porque tú eres mi Dios cuando oro estás escuchando mi oración porque tú eres mi Dios mi dulce despertar cuando caigo ahí estás tú con tu mano y me haces continuar me haces mi amor ¡Gracias!